Desde este hermoso cuarto de máscaras que simboliza toda la belleza del ser humano, le quiero dar la más cordial bienvenida a un hombre muy importante de nuestro Caribe colombiano. Él es médico y le aporta mucho al campo de la medicina estética. Se trata del doctor José Burgos. Doctor, bienvenido. El médico José Alfredo Burgos Sierra es un reconocido cirujano plástico nacido en las entrañas del municipio de Cereté, a orillas del río Sinú, en el departamento de Córdoba. Y gracias a su liderazgo, perseverancia y a ese espíritu emprendedor que lo caracteriza, logró traspasar las fronteras geográficas, realizando estudios de medicina en la Universidad Libre de Colombia y un posgrado en cirugía general en la Santa Casa de la Misericordia de Río de Janeiro y posgrado de cirugía plástica de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. No obstante, se mantiene actualizado permanentemente en todo lo concerniente a los últimos avances técnicos y científicos del área de la cirugía plástica, participando en los diferentes congresos nacionales e internacionales que abordan el tema. Gracias a su reconocimiento, fue avalado como miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Y hoy es el invitado de encuentros. Bienvenidos. ¿Qué sentimientos le evocan a saber que un hombre aquí, de nuestro Caribe colombiano, está en estos momentos triunfando a nivel internacional y sobre todo, que nunca ha perdido esa esencia que lo caracteriza? Bueno, para mí es un logro, ¿no? De todas las cosas que yo quise hacer en la vida, como costeño, como Caribe, como dices tú, llegar y estar en una ciudad como Medellín, para mí ha sido muy importante. Es importante mantener esa esencia Caribe y estar dando todo lo profesional en una ciudad tan exigente como es Medellín. Usted lo ha dicho, Medellín es una ciudad muy regionalista. Los paisas siempre prefieren, digamos, darle oportunidad a ellos mismos. ¿Cómo fue la incursión, sí? Bueno, con mucho empeño. La verdad es que son buenos profesionales. Totalmente. Sobre todo el campo de la medicina. El campo de la medicina es una ciudad que se vende la salud. Allá hay un clúster de medicina donde se está vendiendo la salud a nivel mundial. Lo que es las antillas holandesas, lo que es Norteamérica, Centroamérica. Atiende uno muchas personas, muchos pacientes que llegan a través de lo que es el gurú, lo que tiene Medellín para vender a nivel mundial. Y estas personas llegan buscando la salud, buscando diferentes especialidades para así desarrollar lo que ellos han querido. ¿Cuál podría ser el aporte de un hombre de nuestra región a una ciudad más avanzada, un departamento, como es el caso de Medellín y de Antioquia? Bueno, yo digo que lo importante en uno es permanecer actualizado, ¿cierto? Actualizarse, actualizarse, estar en la vanguardia, estar en todo esto, lo que es la cirugía plástica. Uno tiene que estar pendiente de lo que ha salido para uno poder innovar también y no quedarse. Es una ciudad de empeño, de empuje, donde todas las regiones creo que de Colombia hoy en día lo hacen. Está Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Ahora acaba de terminar el congreso en la ciudad de Cartagena, el que fue el nacional de cirugía plástica. Y la verdad es que hubo muy buenas charlas, muy buenos profesionales, muy buena actividad. Y se hizo algo muy, muy chévere para todos. La verdad es que compartimos mucho y fue algo muy importante para nosotros. ¿Quiénes tienden más a hacerse la cirugía plástica? ¿La mujer de la región o en el interior del país? Bueno, Medellín tiene una característica que yo estudié en Brasil y uno decía, wow, aquí sí se hacen cirugías. Pero Medellín, la mujer paisa es una mujer muy consentida para ella misma y siempre está pendiente de hacerse cualquier cosa. Es una mujer muy, muy entera, muy, muy, se valora mucho en ese sentido y siempre está pendiente de hacerse algo. Estamos viendo un boom indiscutiblemente en el campo de la cirugía plástica. Aunque Obe dice, ¿será que las personas no se sienten felices consigo mismas? No, yo pienso que no es tanto la felicidad, sino que si hay algo por hacerse o algo por el autoestima o por mostrar o por un poco de vanidad, digo yo que si tiene esa herramienta la persona, si tiene esa capacidad, creo que puede hacérsela, ¿cierto? Aunque la cirugía hoy en día busca que la persona tenga una anatomía armoniosa, sentirse bien consigo mismo en hombres y mujeres. Hoy en día los hombres estamos viendo que se están realizando algunos procedimientos como párpados, como marcación abdominal, un poco de lipo. Ya ha cambiado mucho eso de que hombres no, mujeres sí, no. Hoy en día todas las personas están tomando esta herramienta para mejorar su aspecto físico. Pero resulta demasiado costoso. No, yo creo que... ¿El mercado creo que ha cambiado mucho? No, ha cambiado. Hoy en día, hasta los bancos hoy en día ofrecen, ya están ofreciendo para que las personas tengan esa opción de operarse, ¿no? Algunas instituciones también prestan y las personas también creo que hacen ya... Es que creo que antes las personas, yo decía, falta algo en la casa y lo compraban más para la casa. Hoy en día creo que si falta algo en su cuerpo, pues quieren mejorarlo. Las niñas, las quinceañeras, ahora piden de regalo, pues que le coloquen las prótesis y eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Todo tiene su tiempo. Las niñas tienen que madurar, tienen que llegar a una edad adulta y encontrarse consigo mismas a ver qué les es necesario. Yo no realizo cirugía en menores de edad y además de que está muy cuestionado esto con algo de la ley. Algo respecto a una ley va a cambiar mucho eso, pero por ética no se debe realizar en niñas. Pero más triste que los padres terminan firmando los consentimientos. Digamos que sí, pero digo que es por como la competencia dentro del colegio o algo así que se pone en estos acuerdos. Creo que una niña debe, dentro de casa, debe de madurar, debe de tomar esa decisión como persona adulta y no como niña todavía cuestionando al papá o a la mamá que le exija que le regale esto. Usted ha tocado un tema bastante actual. Se está viviendo mucho a nivel de los colegios, de las universidades, en el sector educativo y en muchos sectores el llamado bullying, que la niña que de pronto no es agraciada entonces se ve obligada a hacerse la cirugía plástica. Bueno, muchas veces los desórdenes alimenticios conllevan a que la niña tenga un grado de obesidad o que sea con un grado de sobrepeso. Digo que es más la manera como se tome esto dentro de casa para educar a los niños a que sean, que practiquen un poco más de deporte, tengan una vida más saludable a nivel de alimentos. Digo que deben de ser mejorar los hábitos alimenticios dentro de casa para todo esto. Hay que fomentar más los valores que están perdidos y que más que comenzar dentro de la familia para fomentar los valores y hacer que estos niños sean unos adultos felices. ¡Suscríbete al canal! Doctor, usted siempre está liderando procesos muy importantes en el campo de la actualización de la cirugía plástica. ¿Cuáles son los elementos que en estos momentos han llegado aquí a Colombia y que indiscutiblemente es un aporte para el desarrollo de nuestro país? Bueno, en cuestiones de cirugía, de lo que es la cirugía estética, también se hace reconstructiva. Trabajo en un hospital regional en la ciudad de Itaúí, pues se hace la reconstructiva de cáncer y se hace también la parte estética. En la parte estética está liderando prácticamente ahora que es la marcación de los rectos abdominales. Muchas pacientes quieren mejorar el aspecto del abdomen, haciéndose una marcación, aumentando lo que son los rectos abdominales como si hicieran ejercicio. En este momento hay un boom de eso, de que las chicas quieren tener el abdomen marcado. Se llama marcación de rectos abdominales. ¿Y qué otros elementos, además del abdomen, veo que también se está haciendo de la cara, que el adjetivo que no envejece? Parece en el retrato de Dorian Gray. La grasa últimamente se está utilizando mucho para aquellas personas que o pierden peso o están envejeciendo un poco más. Ya no es tanto de estirar, sino de colocar grasa donde hace falta. Sobre todo en el rostro, se está yendo de una forma más natural la persona, se está aceptando más y la grasa es algo muy bueno hoy en día. Se habló mucho respecto a este tema en el último congreso. La grasa está liderando. Está liderando ahora, ya es en los glúteos, ya es en las mamas, ya es en el rostro. La grasa se está utilizando como herramienta muy buena hoy en día. Sobre todo que es de la misma persona. Claro, y anteriormente se extraía, no se quería saber cómo ella. No sé eso. Usted es un hombre feliz, muy familiar, y que hay aspectos que es bueno destacar en ese mundo del doctor José Burgos, próximamente nuevamente a ser papá. Sí, felizmente. Tengo una familia conformada por Cecilia Montes, mi esposa. Médico. José Daniel, el mayor de seis años, un niño José Alejandro que tiene cuatro, y próximamente Valeria que va a nacer en el mes de agosto. Caramba, son motivos de felicidad y de grandes bendiciones. ¿Cómo se están preparando para la llegada de Valeria? Bueno, la llegada de Valeria, estamos contentos. Se ha hecho una canción entre todos. Nos estamos preparando para cantársela. Ya los niños se la saben. ¿Cómo dice? Ha acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer, y yo te quiero y te doy mi corazón. Eres chiquita, yo te doy todo mi amor, porque te quiero para mí, te adoro. Ay, qué lindo. Vivo por ti. Bueno, bienvenida Valeria. Muy pronto aquí en el mes de agosto estará llegando ella al grar el corazón de una familia muy querida, digamos por nosotros y por todas las personas que tienen la oportunidad de quererla. ¿Y qué dice Cecilia? Cecilia está en este momento, está llegando a su séptimo mes, ya el próximo, hace octavo, noveno, ya sería, está en su séptimo mes, está muy tranquila, es una mujer muy tranquila, ha tomado el embarazo, pues solo papá Dios sabía que queríamos la niña y nos las mandó, entonces está muy feliz. ¿Y qué dicen los niños, celosos o no? No, para nada, todos los días besan esa barriga, te esperamos hermanita, te queremos mucho, están felices, ¿para qué? Usted también es una persona familiar, mucho por el lado, precisamente Cereté, sus papás, sus hermanos. Sí, me gusta mucho compartir, siempre que puedo viajo a Cereté, estoy aquí en Barranquilla también, mi hermana Rosalena, casada con Alberto, siempre que puedo comparto, sea fin de semana, sea puente, hay que compartir, hay que sacarle ese gusto a la familia, hay que estar siempre rodeado, porque eso es un motor importante en la vida de uno, ¿cierto? Uno, pues Medellín es muy agradable, también tengo visitas, muchas, muchas visitas de amistades, de familia en la ciudad de Medellín, pero cada vez que pueda, sí viajo a Cereté, la verdad que hace falta, muchas gracias. Me gusta, me gusta que le gusta preparar, recibir a las personas inclusive, con toda esa comida, gastronomía. Bueno, cuando uno sale un poco, viví en Brasil, me gusta la comida que preparan ellos, pues conozco un poco de la gastronomía de Perú, también me gusta mucho, y de todos lados cojo un poquito, y pues trato de hacerlo más parecido posible a lo que las personas de la región preparan, entonces me gusta mucho la comida, prepararla, y me gusta comer bien. Entre un mote de queso y una arepa paisa, ¿con cuál se queda? Mote de queso. Uy, no, y mejor, y si es con suero, mucho mejor, o si no me imagino, doña Toñita, ya, el señor José y toda la familia, ¿cómo dijiste? Mejor es el mote de queso. No, pero sí, sí, puedo desayunar con arepa paisa, o puedo cenar con arepa paisa. Uy, eso está bien. Me gusta. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Tienen el servicio más completo a su disposición. Exámenes computarizados, adaptación de anteojos, lentes de contacto, cosméticos y formulados, monturas y accesorios en general. Óptica Buenavista de la Costa, ABC Óptica. Su mejor opción en el centro de Barranquilla. Su vida gira en torno a la cirugía plástica, atendiendo a pacientes que se desplazan de distintas partes del mundo para ser atendidos personalmente por él, lo que ha conllevado que se haya ganado el reconocimiento de la ciencia médica. Usted es una persona muy respetada, en el gremio científico, allá en Medellín. Pues gracias a Dios, haciendo todo con ética, colocándole los valores, respetando siempre al paciente. En el camino uno va adquiriendo cierta responsabilidad y así se hace notar, ¿cierto? Claro. José, uno en la vida tiene muchísimos sueños, usted se la ha consolidado prácticamente, casi todos, profesional, familiar. ¿Cuál le queda por cumplir? Bueno, de sueños uno siempre, la parte laboral, yo digo que siempre quise estar en una región donde fuera aceptado, gracias a papá Dios, pues siempre me ha dispuesto, me ha abierto puertas y que siga siempre así, ¿cierto? Siempre ser aceptado donde me encuentro, siempre tener colegas, amistades, una sonrisa donde te reciban y hasta ahora, pues me ha ido muy bien en eso. Yo digo que cuando uno hace las cosas bien, también tienes que dar esa parte tuya para que las personas te puedan aceptar, para que te sientas rodeado, porque uno dice buenos días a todo el mundo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Eso es agradable, eso es lo más agradable que te puede suceder en la vida y llevo ocho años en Medellín y hasta ahora no he sentido sino cariño, respeto, cordialidad, amistad, todo lo que una persona, como si estuviera en su casa jugando, en su propio sitio, yo no me siento extraño, no hablo paisa, pero me siento igual que ellos, de verdad. No se sea. No, no. No, no. No le sale. Pues el golpeado sí, José. Pues es algo como dice Gabriela, decía más que no perdés uno de donde es, ¿cierto? Claro, no perdés uno de donde es. Ah, decía, decía, el golpe. Decía, él era de Aracataca y vivió toda la vida por fuera de Colombia y ese señor nunca perdió su acento. Claro, los porros, no le hacen falta. Sí, la verdad es que lo puede uno sentir cuando uno llega a la región, ¿cierto? No lo escucho dentro de quirófano, no tengo esa facilidad de escuchar, pues hay personas que llevan su música, no tengo esa facilidad como de melómano de tomar toda esa música y colocarla en el sitio donde trabajo, pero sí cuando llego a mi región, lo escucho, se baila porro, se sale la vena sabanera. Ay, ya. Que viva la sabana, que eso es lo más importante. ¿A quién le gustaría a usted practicarle la cirugía estética? ¿Algún artista, algún personaje en especial? Que dirá, ¿este lo necesita? No, nunca he pensado eso, Eli, para qué yo voy a decir que cuando uno sale, pues recibo en mi consulta muchas personas y la verdad es que si lo necesita, se le explica, se le dice, si no lo necesita, no, pero no he pensado nunca a algún artista, sea de aquí nacional o sea de extranjero, practicarle un tipo de cirugía. No, no, no tengo ese, eso así como que, ay, a este, no. Y cuando vea a alguien directe, le hace falta como algo por aquí, subirle por acá, quitarle por acá, pues no. No, no, no tengo eso como que, algunas veces uno puede, pues como ser humano, todo lo ve y debería, pero no es algo así como que lo tenga, allí presente, allí presente siempre, no, cuando estoy dentro de quirófano, hago, hago la cirugía, pero cuando salgo es como, como si fuera otra persona, pues no. y usted se ha practicado, ¿le han practicado? Pues sí, mi profesor en Brasil, tuvo un accidente, y me practicó la, la rinoplastía, y me dijo, es algo fácil, cuando entró, duró muchas horas más de lo que él decía, porque todo estaba destruido por dentro, o sea, muy, estaba muy, el tejido, los huesos, todo eso, y me dijo, me demoré más, porque todo estaba bien difícil. Y realmente lo felicito, porque ustedes estaban con todo, ese aspecto de la salud, de la reconstrucción, reconstruyen vida. Pues sí, se reconstruyen vidas, se reconstruyen sueños, se reconstruyen cuerpos, uno trata de dar lo mejor, decir, para que esa persona, entre y salga, y tenga una mejor calidad de vida, tenga una autoestima mejor, tenga un, tenga una, una vida lo más de tranquila. ¿Qué viene para el doctor José Burgos Sierra en este nuevo año? Nuevo año, nueva, nueva vida, nueva luz, en mi casa, como profesional, seguir dando lo mejor de mí, seguir con mis hijos creciendo. Y son tremendos, ya no. No, más o menos, más o menos, pero sí, están en fútbol, yo no voy nunca, va su mamá, siempre los acompaña a fútbol, y cuando yo voy, me estreso mucho, porque pienso, el de cuatro juega, con los de seis, siete años, pero no deja, lo ponen de defensa, y soy pegado, en la reja, hey, cuidado, mira que no sé qué, y todo el mundo me queda viendo, pero es que no lo hago, no lo hago siempre, entonces el día que voy me estreso, sí, pero no, son unos chicos, bien, bien, bien buenos en lo que hacen, me gusta mucho esa área de ellos, ese, el deporte, es un deporte rudo, porque el fútbol es de, de golpe y de todo, de, pero son buenos, se manejan bien, y estoy feliz por eso. Qué bien, ¿qué lo hace feliz? Estar en mi casa, compartir con mis hijos, llevarlos a jugar, que sean personas sanas, personas de bien, crecer con ellos espiritualmente también, espiritualmente me gustaría crecer más, que es lo que uno le pide siempre a Dios, que sea una persona más espiritual y mejor, mejor ser humano. Claro, qué bien doctor José Burgos, lo felicito para que siga reconstruyendo más vidas, más sueños, es un hombre del Caribe, y precisamente se ha ganado el corazón de los paisas, orgullo de Colombia para el mundo entero, muchas gracias por haber permanecido ahí, en este gran especial de encuentro, durante estos 30 minutos, recuerden, los espero dentro de 8 días, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.